¿Qué tal? ¿Qué tal tu fin de semana largo? La verdad que muy bien, gracias a Dios. He estado tranquila, disfrutando de la vida más que todo con mi mamá y me siento muy feliz, muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias. Nosotros también estamos muy contentos de tenerte ahorita y de poder conversar contigo y saber mucho acerca de tu carrera, acerca de esa vena artística innata que tienes porque sé que te encanta dibujar, sé que cantas, sé que actúas y creo que es inevitable preguntarte de dónde viene, de dónde viene todo ese arte. ¿Tus padres también son amantes del arte, son artistas o eres la primera artista de la familia? La verdad que es que mi familia es muy, muy grande. Yo tengo mucha familia por parte de mi papá y mucha familia peruana por parte de mi mamá. Mi papá es nativo, o sea, sueco, sueco y mi mamá es peruana, peruana. Entonces, digamos que dentro de mi entorno es súper cercano, sí como que soy la primera más joven, digamos. Pero de lo que tiene que ver con la familia de mi papá, ahí sí hay bastantes personas que están como que en este medio del arte. Uno es mi tío, mi tío que tiene a su banda y digamos que canta y hace conciertos en Estados Unidos. Ah, qué chévere. Sí, y tengo el tío de mi papá, que él es actor muy importante en Suecia, que es actor de teatro más que todo. Y después la esposa de mi tío es una actriz también muy conocida. Entonces, capaz de ahí también surge como la chispa. De parte de mi mamá, tengo entendido que no tenemos a ninguna persona que le guste esto de la actuación, pero solamente ellos, ¿no? Qué chévere. Entonces, ¿te podría decir que eres la más joven en tu árbol genealógico, por decirlo así, que está en este camino tan enrumpado de la actuación? Porque para tu corta edad, pues, tú tienes 16 años, ¿verdad? ¿O me equivoco? Tengo 14 años. 14 años, imagínate. Eres súper joven para haber hecho tantas cosas, ¿no? Las series, la película con Pérez Garland. Y, bueno, al fondo hay Sitio, que es una serie que rayó muchísimo acá en Lima. Me baila Quinceañera. ¿Cómo te sientes de haber conseguido tantas cosas importantes en tu corta edad, Francisca? ¿Tú crees que solamente es un tema de talento? ¿O ha tenido que ver mucho la disciplina y la constancia? Bueno, yo pienso que las dos. Son muy importantes las dos en muchos términos porque, primero, tener muchas disciplinas, respetuoso con la gente con la que se rodea. Tener respeto más que todo también por la actuación, por el teatro, por todo, ¿no? Yo siento que ha sido un conjunto de cosas que también me han llevado a conseguir las cosas que habíamos hecho hasta ahora. Hasta ahora. Las que voy a hacer a continuación, espero, ¿no? Que me vayan a llevar por un buen camino. Igual, yo pienso que la gente, bueno, también es un debate, ¿no? Que si una persona nace o no con talento. Y yo no podría decir sobre eso. Yo creo que desde muy pequeñita yo soy súper extrovertida. Yo he vivido en muchas partes del mundo por el trabajo de mis padres y ellos me contaban que cuando era muy pequeñita yo hablaba con todo el mundo. Siempre tenía esta carita que era bastante tierna y hacía que la gente me miraba y les parecía muy dulce y yo conversaba con los desconocidos. Entonces, de que soy extrovertida, mucha gente también me lo ha dicho y desde muy pequeñita, pequeñita. Y siento que también eso me ha ayudado mucho a la hora de estar en la actuación y poder desenvolverme bien sin tener vergüenza, ¿no? Siento que, no sé, en este caso no te podría decir porque hay gente que jamás se va a oponer, pero yo estoy de acuerdo con que es un conjunto para llegar a hacer las cosas que tú quieres, ¿no? Ok. Y dime, el tema de ser tan extrovertida, el tema de ser muy desenvuelta, se te nota una persona súper segura para la edad que tienes. Entonces, ¿eso se debe mucho de repente a, no sé, a tus papás? ¿Tus papás te ayudaron mucho en este tema? ¿Siempre han sido personas que te han dado esa seguridad, ese empuje para estar siempre firme con una personalidad muy marcada y muy chiquitita? Siempre. Yo creo que una de las personas más importantes en mi vida son mis padres. Sin ellos no podría estar logrando tantas cosas. Siento que han sido un gran soporte y lo siguen siendo porque soy menor de edad y yo simplemente por mí fuera, los padres tendrían que ser eternos, ¿no? Pero siempre me han estado apoyando en lo que me gusta y es algo de lo que me siento muy agradecida porque sé que no hay muchos adolescentes, muchos niños y niñas que no tienen la oportunidad de tener unos padres que les dejen hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y el arte sobre todo, ¿no? O lo que tenga que ver con el arte, ¿no? Yo recibo mucha gente, más que todo niños, niñas, adolescentes donde dicen que quieren ser actores, quieren ser actrices, pero sus padres no los dejan. Y siento que es un tema muy delicado y muy triste también, ¿no? Saber de que capaz esa persona va a tener que estudiar algo que no le gusta y se va a sentir oprimido por más que todo la sociedad, ¿no? Que le obliga a hacer algo que no le gusta. Entonces, es algo muy delicado, pero yo me siento muy feliz con lo que tengo, con lo que estoy teniendo y teniendo mi edad. Afortunada y agradecida de tener unos padres tan sensibles, ¿no? Porque para entender y comprender el arte de una manera, se podría decir, muy diferente al común de las personas, hay que tener una sensibilidad muy grande. Y qué afortunada, pues de hecho que sí, muy agradecida con tus papás, ¿no? Que es lo principal, me imagino, en tu carrera. Sí, totalmente. Y en el tema de ser influencer, ¿qué fue primero? ¿Ser actriz o ser influencer? Porque tienes una gran cantidad de seguidores por redes sociales. ¿Qué nació primero? Bueno, yo desde muy pequeña yo entré a este medio sin conocer las redes sociales, sin conocer el medio tan hermoso y también tan destructivo y tanta gente con muchos haters. O sea, yo pienso que, que obviamente no pienso, simplemente yo entré acá siendo actriz y yo sinceramente siempre digo que las redes sociales es algo muy importante para los actores y de que es una puerta para poder hacer darse a conocer a la gente, para dejar sus proyectos, sus proyectos que han hecho. Pero yo sinceramente no me considero una influencer, no soy una persona que pone su día a día en el Instagram. Siento que hay personas que sí son influencers y que, bueno, se dedican a ello más que todo, ¿no? Que no son actores ni actrices, pero en este caso yo pienso que si yo no sería una persona conocida o pública no tendría redes sociales porque es algo que, que es un medio muy, muy delicado también siento, ¿sabes? Que los, a veces los menores de edad están muy expuestos a la gente enferma, a la gente que, que deja comentarios, pues, con malas intenciones. Entonces, yo diría eso más que todo, no, no, no me, no me identifico siendo influencer y tampoco. Ok, ok, ya. Aunque, ¿sabes? Siento que hay dos palabras, influencer e influyente. Yo sí me considero una persona influyente, o sea, que influye los pensamientos en, en las cosas de la gente al yo hablar sobre temas, por ejemplo, siendo embajadora de Mister, con ellos nos juntamos, hacemos campañas y hablamos de temas que son muy importantes y que nos interesan a nosotros los adolescentes, ahí sí siento que soy una, digamos, una puerta de comunicación para muchos niños, niñas y adolescentes. Como una especie de, claro, una especie de líder de opinión en tu, en tu segmento, en tu, en tu target, por decirlo así. Totalmente, totalmente, porque yo tengo muchos menores de edad que me siguen y también mucha gente adulta que me sigue y siento que, que más que todo también agradezco tener tanta gente que me sigue porque siento que también, como yo lo estoy comentando, me ayuda mucho para, para expresarme también, ¿no? Como, como adolescente que soy. Por eso, por eso, digamos que me siento más que todo influyente. ¿Ves muy frívolo el mundo de las redes sociales? ¿Ves que hay mucha frivolidad en esta, en esta generación que se está perdiendo un poco el tema de la esencia? ¿Lo percibes así en algunos casos? ¿Cómo la esencia? Es decir, el, el interior de una persona, ¿no? Porque yo veo, te digo lo que yo percibo a veces, ¿no? Veo mucha gente que, que se toma fotos mostrando una, tratando de mostrar una vida casi perfecta, una felicidad casi perfecta, pero en el fondo no muchas veces eso es cierto, ¿no? Las redes muestran, se podría decir, solamente lo mejor o lo más bonito de, de la vida de, de una persona, más no lo real, porque no todos tenemos una vida perfecta. Totalmente. Yo pienso que las redes sociales son, eh, lugares donde la gente a veces se esconde, ¿no? A través de, de, de perfiles tan, no sé, misógenos y gente que te manda mensajes. Yo la verdad, como adolescente, tengo 14 años, mucha gente dice que no parece que no tengo 14 años, yo también no creo que tenga 14 años, pero este, cuando a mí me llegan ese tipo de mensajes, que yo simplemente lo, o sea, es que no, 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 no me, no me causa nada. Tranquilamente cuando hubiera sido más pequeñita, eh, capaz teniendo unos 6, 7 años, 8 años, se me hubiera afectado, pero yo, yo sé que, yo sé, o sea, yo no conozco el detrás de la persona que deja los mensajes, eh, tristes o con ganas de ofender a gente. Yo simplemente lo, lo sé pasar, no es algo que yo me sienta mal. Eh, estoy sonriendo, o sea, es como, es algo. ¿No? Igual yo pienso que todos alguna vez en nuestra vida hemos sido haters, hemos sido personas que, no nos ha gustado alguna publicación de alguna persona y hemos encontrado, sin pensar que puede afectar a esa persona. O sea, no es de que, eh, yo también entiendo a la persona que me envía el mensaje, bueno, mensajes, depende de qué tipo de mensajes, ¿no? Porque hay gente que ya está enferma y que eso sí ya no se puede hacer nada. Pero, eh, para los mensajes así que me deja. Yo sinceramente los dejo a ellos, ahí es como algo que, que todo el mundo pasa, ¿no? Y, pero igual yo sé que hay muchos adolescentes que les puede afectar bastante este tipo de mensaje. Así que ahí yo simplemente digo que con precaución de los padres, ¿no? Mis redes sociales están con precaución de mis padres también. Yo no las manejo solas porque, pues, una cuenta con un millón de seguidores, pues, no las puedo manejar solas también. No, imagínate. Soy yo la que postea, yo elijo las fotos, con mi papá, con mi mamá, obviamente. Y yo veo que poner, contesto, yo le hago mensajes, siempre soy yo la que contesto. Entonces, esas cosas, ¿no? Sí, y puedes lograr contestar la gran mayoría porque una persona que tiene más de un millón, ¿cuántos mensajes recibes al día, más o menos? Yo recibo, ¿cuántos serán? ¿500? Bueno, es que, no me pongo con, es que, no, te estoy diciendo un número que yo no sé, pero me llegan bastantes mensajes al día, al DM más que todo. Yo los DMs no los suelo contestar, yo simplemente miro, a veces, pero no es algo que yo vaya así y diga, bueno, voy a contestar hacia la gente. Todo lo hago por comentarios de los posts, o sea, escríbeme cualquier post y ahí te voy a contestar, si me sale tu mensaje, obviamente. Pero no es algo que yo me pongo así, contar uno por uno y ver, no, no es algo que... No, imagínate, no te alcanzaría el tiempo ni el día, ¿no? Y supongo que hay muchas cosas que hacer, como todos, ¿no? Como todos que tenemos una vida, una vida por continuar. Francisca, ¿y cómo nace tu preparación como actriz? Eso nace a la edad de siete años, cuando me mudo a Perú por primera vez. Y, este, con mi familia, bueno, yo les digo, no, muy pequeñita. Familia, quiero ser actriz, quiero prepararme, quiero investigar, explorar este mundo del arte. Y es lo que mis padres, con también un poquito de nervios y miedo, porque ellos saben que esta carrera, obviamente, no es fácil. Es una carrera muy, muy complicada. Tiene su... Y en este país más tarde, ¿no? Claro, es algo que, la verdad, requiere muchas cosas en común. Este, me llevaron a un taller, estuve ahí en preparamiento un año. Creo que tres días a la semana, o dos días a la semana, y eran tres horas de taller, creo. Y, de ahí, comencé a ir acá, igual nunca me dejé de preparar. Un actor, yo pienso que nunca debe dejar de prepararse, o sea, hasta Brad Pitt se debe estar preparando. O, yo, por ejemplo, en muchas cosas, ¿no? Porque siento que un actor no solamente también debe estudiar la actuación, sino también el canto, el baile. Eh, los idiomas, los acentos, muchas cosas, porque al tú tener todas esas cosas, también le das, eh, una... ¿Cómo se diría? Este, le das una gran carpeta. O sea, cuando tú te presentas para un proyecto, ven las cualidades que tienes tú, y eso también te suma puntos. O sea, es algo que aporta más que todo al actor, ¿no? Claro, en tu hoja de vida, como se llamaría algún trabajo convencional, se podría decir, eh, como lo llama, no sé, puede ser un abogado, un médico, eh, es como capacitarte constantemente, ¿no? Capacitarte y estar, eh, siempre a la altura de, de los requerimientos del mercado, ¿no? Porque, obviamente, la competencia, como en cualquier trabajo, es fuerte. O sea, hay muchos actores y actrices que están ingresando de diferentes escuelas, gente que se está formando en este momento, y cada vez, eh, esta profesión, eh, se vuelve, en nuestro país, al menos en el Perú, se vuelve cada vez más formal, ¿no? Y salen actores más capacitados, más capacitados, más capacitados. Yo me imagino que tú te tienes que estar preparando constantemente para estar a la altura, este, de los requerimientos, bueno, que, que se necesitan, ¿no? Para una serie, una película, una, una obra, qué sé yo, un, un cortometraje, bueno, para lo que te llamen. Para lo que me llame. Yo creo que hay que estar preparada, en sí, para la vida. O sea, tú no sabes lo que te puede pasar mañana, qué oportunidades te pueden llegar sin estar preparada y siempre, este, estar, pues, en modo, también en aceptar. Yo pienso que, como yo te comenté hace un ratito, esa carrera es una carrera complicada, es una carrera muy linda también, pero complicada porque yo a mis 14 años me tuve que cortar el pelo. Por mí, así, como de este tamaño, y no bonitos, no trasquilados para mi personaje del internado en las cumbres. Uno, un cambio de look muy fuerte, que nunca pensaría que tuviera en mi vida. Y fíjate que yo acepté también ese reto. Segundo, cantar el Lava María en la serie del internado también, que para mí está mucha preparación para eso. Y tercero, que este personaje en el internado sea una niña lesbiana. O sea, obviamente, todas esas cosas de ser lesbiana para afuera no, sino también de que haya, más que todo, escenas donde haya contacto con la persona. Yo tuve escenas de besos con esta persona, Daniela en este caso, mi compañera y mi amiga. Y, obviamente, para nosotras esto fue algo nuevo. Fue algo nuevo de explorar, algo para poder también ver que, a partir de ese momento, ya la gente nos iba a ver de diferente forma como actrices, no como unas niñas actrices, y que nos lleguen papeles como Margarita, o papeles como Chinchis en ceviche de tiburón, sino papeles mucho más fuertes, más decididos, más grandes, más que todo. Siento que el internado me llegó así, un redondito para mí, y más que todo Rita, que es uno de los personajes que más me gusta que he hecho hasta ahora. ¿Te ha hecho madurar, tú dirías que te ha hecho madurar de manera forzosa tu personaje, el internado de las cumbres, para prepararte de esa manera? Porque psicológicamente, imagino que has tenido que preparar mucho, y también corporalmente, ¿no? Porque es un personaje, digamos que, riquísimo, pero al mismo tiempo complejo, para la edad que tienes, y para la serie, ¿no? Yo pienso que, bueno, es raro decirlo, ¿no? Pero yo siento que soy muy madura ya desde antes. Por el hecho de que yo, sabiendo que iba a tener todos estos retos, yo acepté a este personaje. O sea, si yo no hubiera aceptado sin saber, pues yo no sé cómo habría reaccionado después. Siento que por eso ya soy madura desde antes del personaje, y cuando ya estuve ahí con la gente de producción, grabando las escenas, para mí eso fue algo también, este, shock, ¿no? Porque era mi primera escena de beso, y yo estaba, bueno, no un beso cualquiera, no un piquito, pues, esos que se ven generalmente, sino un beso beso. Entonces, yo creo que también el hecho de estar en una producción internacional, como suele entrar a las cumbres, una producción que se estrenó en todo el mundo por Amazon Prime Video, donde me sigue escribiendo gente de Asia, de Estados Unidos, de África, de Europa, este, diciéndome que les gustó el personaje y todo eso, también me ha hecho reflexionar. Me ha hecho reflexionar. Yo, para los siguientes proyectos, también debo hacer un buen trabajo, o sea, nunca bajar la guardia y seguirme preparando para mis próximos personajes. Eso dice mucho de ti, definitivamente. O sea, todo lo que estoy escuchando en este momento, a mí solamente me transmite de cuánto amas tu trabajo, y cuánta pasión le pones. Y eso lleva al profesionalismo, y los frutos están, bueno, los estoy viendo, los estoy leyendo, y de verdad que te felicito. Gracias, muchas gracias. ¿Y qué planes vienen a futuro, Francisca? ¿Qué planes vienen a futuro ahora en tu carrera, en tu carrera como actriz? Que, díos de paso, es una carrera muy, de cosas muy, muy grandes, porque tienes, como vuelvo a repetir, una edad muy, eres muy joven, eres muy joven, y has logrado cosas muy, muy chéveres. Te felicito. Bueno, tengo unas películas pendientes aquí en Perú. Igual, yo no suelo contar mis próximos proyectos, porque siempre es bueno tener perfil bajo y a ver qué va a pasar, porque ahora con la pandemia, pues también no sabes qué proyectos se pueden hacer, tristemente, por la situación tan complicada que estamos pasando, pero dos, bueno, unas cuantas películas aquí, y unos proyectos afuera, de eso sí no voy a hablar nada, pero sinceramente siento que cosas muy, muy, muy interesantes pronto, espero que se puedan venir, y también comentarles a la gente, ¿no? y al mundo. Qué lindo. Y este tiempo de pandemia que ha sido para los actores un poco duro, difícil, algunos, bueno, han aprovechado para hacer cosas por redes sociales, teatro de manera virtual, otros, bueno, para estar simplemente desconectados y estar más en familia. ¿Tú qué has hecho en todo este tiempo que ha estado un poco paralizado el tema de la industria, por decirlo así? Yo, desde que empezó, bueno, es que yo de Perú, el año pasado, me fui en febrero, en febrero para marzo, y comencé las primeras grabaciones del internado en los exteriores. Después se paralizó todo, porque vino lo del COVID, entonces yo me fui para Suecia, y estuví aquí con mi familia, todos juntos en cuarentena, unos cuatro meses, y después volvimos a las grabaciones. En esos cuatro meses, como me imagino ya estarás pensando, ¿qué voy a decir? Me estoy preparando, estoy en cursos online, estuve, bueno, como que haciendo más análisis de texto sobre el internado, sobre mi personaje, sobre muchas, muchas cosas de la serie, para, obviamente, cuando llegue, pues, todas las escenas que se vayan a grabar estén bien hechas, estén como yo quiero que estén. Y hacía muchos, muchos ensayos, muchas reuniones con los directores, con la gente de la producción, y, de verdad, estar en sí me hizo ver muchas cosas que en el Perú también se deberían hacer, como ensayos. Ensayos aquí en Perú, pues, no es algo que se suele hacer, porque depende también del proyecto, ¿no? Más que todo, ensayos del hecho de, por ejemplo, si es una serie así como en cualquier sitio, pues, ahí es un poco complicado, pero nunca hay excusas, porque, o sea, complicado me refiero a que, como todos los días, te dan capas un día antes el guión, pues, en un día a tiempo, a veces, tampoco estás ensayando y así. Pero, para las películas, para el teatro, bueno, en el teatro se hace bastante ensayos, o en las series, o en las películas, se debería implementar eso, y pienso yo, ¿no? También, bueno, cuando fui ahí, los estudios eran gigantes, o sea, yo me sentí una hormiga al costado de ellos. Y la verdad que yo siento que esta experiencia fue muy bonita y me enriqueció bastante como persona y como persona y como... De hecho, que te ha enriquecido bastante estar en una serie tan importante, bueno, y en todo lo que has hecho en tu carrera. ¿Tú sientes que es importante para un actor empaparse de todo tipo de culturas, de todo tipo de lugares? Tú que has recorrido y has vivido en muchos países, ¿te ha ayudado eso al momento de actuar? Es decir, me refiero a que cada vez que tú, por ejemplo, viajas a un país, ves a una persona de una nacionalidad, a otra persona de otra, vas chapando ciertas cositas de cada uno de ellos, ¿eso te enriquece como actriz al momento de ser un personaje? O sea, como que... ¿Cómo, cómo? ¿Estar con diferentes actores? ¿Te refieres a eso? No, conocer diferentes personas de diferentes partes del mundo, es decir, culturalmente, ¿te ayuda a enriquecerte como actriz? Yo pienso que sí, yo pienso que cualquier cosa me enriquece como actriz, ¿no? El hecho de, como te comenté hace poco, el vivir en diferentes países, por ejemplo, en Bolivia, en Suecia, en Perú, en España, donde viví casi seis años, siento que me hizo mucho también madurar, ¿no? Y también aprender sobre la gente, sobre las culturas, siento que todo es un plus en la vida y yo me siento muy agradecida de eso también, ¿no? Igual así como yo estuve viviendo por muchas partes del mundo, yo tengo tanto, tanto, tanto cariño al Perú y tanto cariño a la gente peruana, porque mi mamá, bueno, aparte de yo ser peruana, mi mamá, que es peruana, bueno, tenía a su mamá, que es mi abuela, y ella era, bueno, ella siempre me contaba sobre la historia de que su familia de la sierra, digamos, en aquella época, fue hace mucho tiempo, la justicia era, bueno, y es bien machista, entonces me contaba cómo su mamá, en ese caso, ella era analfabeta, y mi mamá salió adelante, igual su mamá siempre le decía, sal adelante, estudia, lee, aprende muchas cosas, porque siempre hay que estar preparados para lo que se va a venir, y eso es algo que a mí me dejó mi abuela, Francisca, que también se llama como yo, y por eso me puse mi abuela, y me siento muy honrada, ¿no?, de esas cosas, yo me siento muy alegre de tener gente peruana en mi familia, gente, porque de verdad, yo siento que la gente peruana y los peruanos somos personas muy, muy, muy ricas en lo que tiene que ver con cultura, o sea, tanta historia tenemos en el Perú, tantas cosas interesantes, siento que somos un país bastante hermoso, y de verdad deberíamos ser muy orgullosos, ¿no?, de ser peruanos y estar en esta maravilla de país, aparte de la comida, ya que, uff, tengo que comer bien, dieta, no puedo comer, pero es inevitable, de hecho, es inevitable preguntarte si en alguna parte del mundo has comido tan rico como aquí. No, o sea, no hay forma, yo, a ver, es que la gente que no ha venido a Perú, y no ha probado la comida peruana, piensan que la mejor comida está en otros países, pero no hay forma, cuando vengan a Perú, no se van a querer ir, o sea, es que yo te soy sincera, estando en tantos países, visitando tantos lugares del mundo, no hay mejor comida que la de Peruana, te juro que no, y tú, persona peruana o peruana que estás aquí, pídete mañana un lobo saltado, pídete una jil de gallina, pídete un arroz con pollo, porque te juro que yo, cuando me fui en febrero del año pasado, yo pensé que me iría solamente por tres meses para grabar la serie y volvería, me quedé un año ya, sin comida peruana, tú no sabes cómo me estaba doliendo eso, no hay nada como la comida peruana, de verdad, es lo mejor. ¿Y qué extrañas más? ¿Qué comida extrañabas más? ¿Qué plato es tu favorito? El lomo saltado es algo que así, es mi debilidad, me encanta, pego el arroz con pollo, el ají de harina, la leche de tigre, uff, eso es increíble. ¿Mucho picante? Sí, bastante picante, yo creo que me gusta, y también me gusta bastante, lo que es este, ¿cómo se llama? El arroz con pollo, con tallarines, con guancaina, ay, por Dios, ya me emociono yo por la comida, es una maravilla, la comida también es arte, por favor, por favor. Perfecto, oye, qué éxito ha sido tenerte hoy día, Francisca, de verdad que ha sido un placer conocer un poquito de ti, para mí, porque es la primera vez que converso contigo, para tus seguidores, bueno, me imagino que la gran mayoría te sigue en todas tus entrevistas y en tus redes sociales, ha habido mucha gente conectada hoy día, y bueno, pues, espero que, que no sea la última vez que, que tengamos una, una conexión por las redes, para seguir conversando, yo te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor, y agradecerte nuevamente por, por el tiempo que has tenido, y por la predisposición para la entrevista de hoy. Muchas, muchas gracias, ha sido un placer igualmente, y, y me siento muy feliz de, de haber pasado ese tiempo contigo, y más que todo, con Butacase, justo aquí tenía mi telonito de Butacase, que me mandaron hace poco, y me encanta, lo disfruto mucho. muchas gracias, entonces, vamos a hacernos una capturita de pantalla un ratito, y nos quedamos sonriendo a la, a la cámara, a ver, yo te digo, yo te digo, tres, dos, uno, va. listo, listo, gracias, ha sido un placer, un placer tenerte, y nada, pues, éxitos, y que siga, este, y que siga, viniendo más series, y mucho más trabajo, dime, antes de terminar, el internado de las cumbres, viene una nueva temporada, hay algo, hay algo que está por venir, para, para toda la gente que te está siguiendo, bueno, la verdad, como todos sabrán, no sé si todos, se ha oficializado, la segunda temporada, del internado de las cumbres, igual, yo como persona, como Francisca, no puedo hablar mucho, sobre esa temporada, porque si no, podría ser algún spoiler, pero, si va a haber, segunda temporada, así que los que les gustó la serie, pues, sean muy felices, y esperen hasta el próximo año, que se estrene, y, y bueno, la verdad, agradezco también al público, como ha recibido la serie, del internado de las cumbres, en el mundo, ha sido fascinante, estuvo en el top de las series, en todo el mundo, por, por, unas semanas, y de verdad, eso me dio mucha, mucha alegría, que la gente, realmente disfrute en ese trabajo, está doblada, seis idiomas, y traducida, a, cinco idiomas, perfecto, perfecto, qué buen dato, y qué buena noticia, te prometo que voy a verla, de verdad que sí, me voy a verla, no, no, no la has visto, tienes que verla, no, no me gusta mentir, no me gusta mentir, la verdad es que no la he visto, no la he visto, pero voy a tomarme, este, cómo se llama, el tiempo para verla, y de hecho, este, no dudo de que debe estar muy buena. Bueno, tienes que verla, es trabajo de mi teléfono, es saber los proyectos, es muy importante. Y es verdad, jalón de oreja, jalón de oreja. Gracias. Que te vaya muy bien, un fuerte abrazo, chao. Chao.